Aquí viene, van a despertar a Sarita que está durmiendo, Sarita, mira quien vino a despertarte princesa hermosa, mira quien llamé para que viniera por ti, quien te recogió hoy en el bus. ¿Qué pasó, mi amor hermoso? ¿Qué pasó, mi reina hermosa? ¿Eso qué? ¿Adivina quién es? Hola, mi cielito, ve, yo te asusté, mi cielo. Te asustó, papi, ¿por qué te asustó, papi? Me moló abraza, ay tan hermosa mi muñeca aquí en la, estaba asustando uno poquito.